¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, hoy por fin ya es Pascua, sin corazón de Melun y Eldaria. Bueno pues comencemos con este video, listo. Dice, escuchas el trinar de los pájaros y los estornudos, de los alérgicos al polen, de Nathaniel, perdón. Pues si, la primavera ya ha llegado y la búsqueda de huevos puede empezar. Cumple las misiones diarias para ganar lanzamientos de dados, avanzar por el tablero y obtener legales. Ir al EFN. Podemos saber en qué consiste en el foro. Del 14 al 21 de abril. Ok, no tenemos mucho tiempo que digamos, pero bueno. Aquí podemos ver en el calendario, como siempre les enseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Pero qué coño les pasa. ¿Cómo jugar el evento? Para este evento nos hemos inspirado del juego de la OCA. Oh, lo que había dicho yo. Con la ayuda de unos surtidores de dados que conseguiréis cumpliendo las misiones diarias, podrás conseguir que tu ficha avance por las casillas del tablero. Detrás de cada casilla se esconde una recompensa. Que no te entre el pánico si no tienes todas las casillas. Una vez que llegue al final del tablero, comenzarás de nuevo para completar las casillas que te quedan. Las casillas permitirán conseguir buenos elementos de conjuntos para regalar bien un elemento de los conjuntos de Pascua o bien un trozo de la imagen. Oh, va a haber imagen, ah. En el caso de que comience de nuevo todo el tablero, la casilla conseguirá durante la partida anterior. No se tendrán en cuenta para la siguiente y ya se dan por adquiridas. Oh, bueno. ¿Cómo poder ganar dados? Lanzar los dados te permite avanzar en el tablero del juego. Tienes dos formas diferentes de conseguir los dados para lanzar rellenando las cuatro misiones diarias. Comprando directamente cada lanzamiento por 25 PA. No manches, es un chingo. Debes completar cuatro misiones cotidianas para poder ganar ocasiones para lanzar los dados. Minijuegos rellenar de huevos tu cesta de mimbre. Atención pierdes puntos de vida si se te escapa un huevo o coges uno podrido. Al igual puedes ver los corazones que te quedan en el huevo. ¿Podrido? Uff, ese es el huevo que no debe de picar. Corrección diaria. La lista de los 10 esposamientos de un episodio fuera del episodio especial. Encuentra el conejo en la página o en la aplicación. Oh, qué valido de eso. Conjuntos del evento. Hay cuatro conjuntos. 30 prendas por encontrar en este evento de Pascua. Tres conjuntos por desbloquear. 22 prendas. Un conjunto exclusivo. 8 prendas. Oh, Dios mío. Bueno, el primero que les puedo decir. Yo siempre hago una mezcolancia de todo. Miren la peluca de aquí. Es tan hermoso. Oh, esa rosita me encantó. Ay, que está muy padre. Pero el que no me gustó mucho fue el de Ferrero Rocher todo el partido. Pues bueno, veamos, veamos qué más pasa. Pues el conjunto exclusivo. Regala a tus amigos elementos del conjunto exclusivo. Ellos pueden hacer lo mismo contigo. Las prendas de este conjunto pueden desbloquearse en casillas del tablero. Para enviar un conjunto tienes que pinchar en el icono. Paquete el regalo en la página del evento. Selecciona el objeto. Decese enviarla a un amigo. Escribe su nombre de usuario y pincha en enviar para terminar. Oh, voy a enviar un mensaje. Oh, un regalo. Hay una imagen por desbloquear. Esta está compuesta por seis partes. Me pregunto quién será. Completa el evento con conjuntos imagen para recibir un regalo. Es exclusivo. Consejos. Como siempre, podéis acceder a la página del evento mediante la carpa de la ciudad. Pinchaos el icono de la izquierda de la página. Cuando lleguéis a la página, bla, 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 y allá a la mierda. ¡Yo quiero jugar! Ok. Haces desplazamientos. Bueno, ahorita yo no estoy jugando ningún episodio y pues bueno. Encuentra el conejo en la página. Vamos a buscar. Pinche conejo. Ojo de la vercha. ¿Dónde estás, pinche conejo? ¡Ya me apareció! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Enhorabuena! ¿Qué habilidad has atrapado el conejo de Pascuas? Ve a la página del evento para conseguir un dado. Ok. Sí que esto es medio tétrico. Miren, o sea, no tengo casi nada. Pero bueno, voy a gastar todo mi dinero que tengo ahí para darles regalos. Muy bien. Recoger. Y te dan dos. Lanzar. Vientos. Tres. ¡Oh! ¿Por qué no caigo en un maldito pedazo de la ilustración? ¡Oh! Quiero caer en un pedazo de ilustración. Creo que es muy difícil ganarse la ilustración. Imagínense. La ilustración es de... ¡Oh! ¡Oh! Deberían saber quién sale y sale un pinche conejo. ¡Rayos! La ilustración es de... ¡Oh! Parece ser Nathaniel o es mi imaginación. No, pero Nathaniel no tiene nada que ver con los conejitos. Ya sea Lissandro o... O qué sé yo, Kentin. Ahora en el minijuego de Pascua. A ver, vamos a ver esta cosa. Utiliza el ratón para desplazar la cesta a la izquierda, a la derecha y atraparla a tus huevos. Que caen en la campana de Pascua. No pueden tocar el suelo. Sin embargo, ten cuidado en no atrocar los huevos podridos. Muy bien. Ay, no pueden caer en el pinche suelo. Ay, se me está atrabando esta chingadera. No, me jodan los podridos se ven tan hardcore. Oh, Dios mío. No, no pueden caerse al suelo. Ay, tampoco puedo agarrar un pinche podrido. Creo que haya ganado un podrido. Ay, qué estúpida. Enhorabuena, has conseguido atrapar 14 huevos. Puedes recoger tu premio. Ah, muy bien. ¿Dónde? Aquí está. Vale. Y en esto consiste lo que es el evento de Pascua. Está muy divertido. Me encantó. Excepto que es medio bueno. ¿Por qué les puedo decir? Está cabrón, ¿no? Eso de ganarse las ilustraciones y todo eso. Una vez completadas todas las misiones. Pueden percatarse aquí donde dice prenda 12 de 22. Lo que está de color, pues es lo que tienen, ya ven. Es lo que van teniendo. Aquí, estos de los regalos. Yo ya regalé estas prendas. Me falta regalar más. Puedo repetir prendas con otras chicas. Pero poco a poco, donde me deja regalar regalos, desbloquea todo esto para poder regalarle a todas las chicas que yo quiera. La ilustración. Ya tengo dos pedazos. Y sinceramente yo creo que es Nathaniel. Luego, luego se ve que es Nathaniel. Oh, qué bien. Y gana una ilustración bonus al terminar el evento. Son dos. O sea, my god. Yo perdí la de Lisandro de Navidad. Estaba muy deprimida. No me conecté. Y bueno, mis mejores amigas saben qué estaba pasando. O mis mejores fieles fans, si quieren llamarlo así. Bueno, ahora vamos con el Daria para que no os vaya a mostrar tan largo el video. Puedes acceder en ese video a el del Daria de Pascuas. Y bueno, les recomiendo, si no quieren spoiler, aquí ya se vayan. Muchas gracias por ver el video. Y las que quieran spoiler de las ilustraciones, quédense conmigo. One, two, three. Oh, qué pasas. Miren a Nathaniel. Sabe que era Nathaniel. La Cusho. Oh, Chino Mico dibuja cada vez más. Suclento. A ver, Nathaniel. Primero los gatos. Luego los pollos. Bueno, los pájaros y los conejos. ¿Qué te pasa, Nathaniel? Eres medio perverso. Y Kenti, ¿qué les puedo decir? Hermoso, precioso. Oh, boy. Bueno, pues chao, chao. Nos vemos en el otro video. Adiós del Dario. Gracias por ver el video.